¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, soy yo Sí Lamenta no haberte marcado antes Sí, supongo que sí Ah, ahora vuelvo a casa No pude conseguir lo que me pediste Bien Lo tendré Yo también te quiero, papá Heather Tengo algo que hablar contigo Me llamo Douglas Carlyan Soy un detective Un detective Un gusto hablar Adiós Espera Hay alguien que quiere conocerte Dame solo una hora No Media hora será más que suficiente Mi padre dice que no hablé con extraños Pero esto es muy importante Estás cerca de tu nacimiento No estoy interesada ¡Basta de seguirme! ¿Acaso tengo que gritar? Lo siento Te esperaré aquí ¿O qué? ¿Acaso tengo que gritar?